Es grato dirigirnos a ustedes a nombre de la comunidad tecnológica de Ciudad Altamirano para transmitirles un afectuoso saludo, extendiendo nuestra sincera felicitación al Instituto Tecnológico Superior de Atlixco por su 25º aniversario, deseando sigan coadyuvando al desarrollo tecnológico en la sociedad atlixquense, mediante la excelencia académica, apoyados por los trabajadores, estudiantes y egresados. Desde la hermosa región de Tierra Caliente, Estado de Guerrero, reciban un caluroso saludo a su director, colega y amigo, el maestro Leopoldo González Rosas. Que la bendición por su aniversario sea para todos. ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! ¡Todos somos TEC-NM!